100 palabras de Luis Octavio Pineda. Sí, evidentemente que tienen muchos problemas de todo tipo, muchas carencias y si queremos, si queremos verdaderamente resolver el problema de la seguridad pública en el país, no solamente la Guardia Nacional lo va a lograr todo, sino que se requiere de una coordinación y un apoyo de las policías estatales y municipales donde son los que conocen mejor las ciudades en donde están operando. Lamentablemente, el policía hoy está al asedio del crimen organizado. Solo en este 2021 fallecieron más de 300 policías en cumplimiento de su deber en nuestro país. Los estados donde mayor corren riesgos los policías son el estado de Guanajuato, el más violento, por cierto, seguido de Jalisco, Michoacán, entre otros. Se debe mitigar las múltiples causas que lo originan, de tal forma que se garantice tanto la seguridad de las personas como la capacidad del Estado mexicano de ejercer propiamente el uso de la fuerza contra quienes perturben la paz pública.